¡Ya escucho, Olímpica Estéreo! Eso fue hace 20 años. Eso fue el día de las Torres Gemelas. Justo ese día. Yo me había separado desde la mamá de Andy. Supe en Bogotá y me fui para el campo otra vez, para la vereda, a trabajar con mi papá. Fracasado y económicamente derrotado. Sentimentalmente vuelto mierda. Mi papá se encontró con un amigo, que hacía tiempo no se veía. Entonces le dijo el amigo a mi papá, Oscar, ¿y qué más? ¿Y los muchachos? ¿La familia? Qué hombre, lo más de bien. Julieta, bien, ahí con la ferretería, muy bien. Hospiedad, está vendiendo concentrado para marranos y le va muy bien, gracias a Dios. Oscar Mario, ese maneja una buseta en Pereira y le va muy bien, gracias a Dios. Este sí fue que no pudo con la vida. Este se fue para Bogotá y eso estuvo por ahí como nueve años y llegó más pelado de lo que fue. Y entonces iba yo para la clase en la moto y me fui todo el camino pensando que no serví para nada en la vida. Entonces yo cogí la moto y la aceleré en una recta y venía un camión. Cuando veo el camión venir de frente, cerré los ojos y me le fui de frente al camión. Y yo esperé el golpe. Cuando no hubo golpe, abro los ojos y no veo nada y veo que el camión está afuera en un prado. El camionero me esquivó. Cuando ahí estaban los... todo el mundo alrededor de un televisor y estaba el profesor de inseminación ahí, viéndolo de las Torres Gemelas. Yo veía que había gente que se tiraba y le pregunté, profe, ¿por qué la gente se tira? ¿Hay alguna colchoneta grande abajo? Me dijo, no, no hay nada. La gente tiene dos opciones. O morir quemado porque... Quemados porque tienen 200 grados centígrados en las espaldas. O morir estampillados contra un pavimento. No tienen otra opción. Y eligen morir de esa manera. Yo decía, ¿y yo por qué estoy eligiendo morir cuando tengo un montón de opciones?